Primera noche de nominación en la casa de los famosos. ¿Quién está nominado? ¿Qué onda raza? ¿Listos para el chismecito más candente del día? Pues agárrense, porque la casa más famosa de México está que arde. Este 24 de julio, los habitantes realizaron su primera nominación y las sorpresas no se hicieron esperar. Aunque algunos ya habían dado pistas sobre a quiénes iban a nominar, otros los dejaron con la boca abierta con sus decisiones en el confesionario. Desde que empezó el programa, las alianzas no han parado de formarse. Algunos inquilinos han hecho sorpresas y pactos para evitar recibir puntos. Por ejemplo, Potro en un giro inesperado se acercó a Karime. A pesar de sus diferencias, él le prometió lealtad asegurando que nunca la tocaría dentro del confesionario. ¡Vaya movimiento, Potro! Gala Montes, por su parte, dejó claro que no nominaría a Brigitte Bozzo, por la amistad que tienen ni a Gomita, a pesar del encontronazo que tuvieron en la prueba de líder, cuando la llamó tramposa. ¡Eso sí es mantener la postura, Gala! Los integrantes del Cuarto Tierra, especialmente Adrián Marcelo y Mariana Echeverría, decidieron protegerse entre ellos y a repartir puntos con los inquilinos del Cuarto Mar. Parece que la estrategia del equipo es clave para sobrevivir en esta casa llena de drama y tensión. La jefa llamó uno por uno a los habitantes de la casa de los famosos México al confesionario para escuchar su decisión final y saber cómo repartirían sus puntos en esta primera nominación. La tensión se podía cortar con un cuchillo mientras cada uno de ellos entraba al confesionario y decidía el destino de sus compañeros. Y después de varias votaciones y complots, los nominados de la noche fueron Paola Durante, Shanique, Brigitte Bozzo, Mario Besares y Agustín. ¿Qué opinan, raza? ¿Están de acuerdo con estas nominaciones? La verdad es que cada uno tiene a sus fans y detractores, pero esto apenas comienza y las sorpresas seguirán llegando. La casa está llena de estrategias y jugadas inesperadas. La dinámica de alianzas y traiciones hace que cada día sea más emocionante que la anterior. Los fans no dejan de comentar y especular sobre quién será el próximo en salir y quién se quedará para pelear por el gran premio. Es emocionante ver cómo cada uno maneja sus cartas y cómo las relaciones se van tejiendo y deshaciendo en cuestión de horas. La convivencia forzada y la competencia hacen que los verdaderos colores de cada participante salgan a la luz, y eso es lo que más disfruta la audiencia. Este reality promete seguir dando mucho de qué hablar y no querrán perderse ningún segundo de los chismes, las peleas y las alianzas. ¿Quién será el próximo en salir? ¿Qué nuevas alianzas se formarán? Solo el tiempo lo dirá, pero lo que es seguro es que aquí estaremos para comentarles todos los detalles. ¡No se despeguen de nuestras redes sociales! ¡Nos vemos en el próximo chismecito, raza! ¡Aquí no más!